Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este viernes 2 de febrero en el que el Ministerio de Empleo ha hecho públicos los datos del paro correspondientes a enero que la provincia arroja 5.200 desempleados más por el fin de las contrataciones de Navidad. De esta forma, la cifra total de parados se sitúa en algo más de 170.000. Aún así, son 6.300 desempleados menos si se compara con el mismo mes del año pasado. Los sindicatos han lamentado la excesiva dependencia del sector servicios, que ronda el 90% de la actividad económica y por ello piden, una vez más, cambiar el modelo del tejido productivo. Como dato positivo, ambas centrales sindicales, comisiones y UGT, saludan que la tendencia de contrataciones indefinidas siga en alza y se hayan firmado un 40% de contratos de esta naturaleza. José Manuel Torres y María Iglesias, secretarios de Comunicación de Comisiones Obreras y UGT Sevilla. El 90% de esta subida del paro en el mes de enero en Sevilla se concentra en el sector servicios, demostrando una vez más la necesidad de un cambio de modelo productivo que aleje a Sevilla de los vaivenes de la temporalidad de este sector, que cree empleo más estable, de mayor calidad y genere también mayor valor añadido en la cadena de producción en nuestra provincia. Sí, es cierto que tradicionalmente los datos mensuales de paro en enero son negativos tras la finalización de la campaña de Navidad y este mes lo han sido, pero está un poco por encima de la medida de subida de paro mensual en enero. Más asuntos. Sevilla se convierte este año en la capital europea espacial tras coger el testigo de Bernon y presidirá la red de ciudades Ariane. Este traspaso ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla en un acto oficial donde el alcalde José Luis Sanz ha recibido su homólogo de la citada ciudad francesa quien le ha entregado dos maquetas de lanzadores de cohetes europeos. Para Sanz, esta presidencia servirá para dar un impulso necesario al sector y va a contribuir, dice, a que Sevilla se consolide como la capital aeroespacial del sur de Europa con Airbus como un gran referente industrial. José Luis Sanz, alcalde. Queremos que este 2024 sea ese impulso necesario, ese impulso definitivo para este sector en Andalucía, para este sector en Sevilla y, evidentemente, gracias a la CVA, a su director general, vamos a contar con importantes eventos en la agenda para este año 2024. Reuniones de alcaldes de la ciudad de Jarián, una gran conferencia técnica del sector aeroespacial o la primera escuela de verano de estudiantes pertenecientes a Ciudades de Jarián, gracias también a la colaboración de la Universidad de Sevilla. Una cosa más, agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. El ahora arrestado abordó, junto con otros tres individuos, a la víctima de manera sorpresiva y mediante la técnica del mataleón, que consiste en agarrar al sujeto por el cuello con fuerza hasta dejarlo semi-inconsciente, le arrebataron la tarjeta bancaria cuando caminaba por una plaza del barrio de los Pajaritos, tarjeta que luego utilizaron para realizar compras en diversos establecimientos. Sonia Periáñez, portavoz de la Policía. Según las primeras pesquisas, la víctima fue atacada por cuatro individuos mientras caminaba por la plaza de los Pajaritos de Sevilla. Uno de los cuatro sujetos agarró fuertemente a la víctima por el cuello hasta dejarle semi-inconsciente y el resto de los implicados sustrajeron los efectos que esta persona aportaba. Y dos apuntes más. Antes del cierre, la campaña de la DGT, centrada en autobuses escolares, ha concluido con 31 vehículos sancionados, casi un tercio de los inspeccionados. En total se han puesto 58 denuncias y los sevillanos valoran con un 9,4 sobre 10 la atención prestada por el Servicio de Emergencias 061. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.